Oración Urgente a Jesús para Casos Imposibles Amigo, Jesús, Tú eres el amigo único y verdadero. No sólo compartes cada uno de mis padecimientos, sino que los tomas sobre Ti y conoces el secreto de transformármelo en gozo. Me escuchas con bondad y cuando te cuento mis amarguras me las suavizas. Te encuentro en todo lugar, jamás te alejas. Y si me veo obligado a cambiar de residencia, te encuentro allí donde voy. Nunca te hartas de escucharme, jamás te cansas de hacerme bien. Si te amo, estoy seguro de ser correspondido. No tienes necesidad de lo mío ni te empobreces al otorgarme tus dones. No obstante, que soy un hombre pobre, nadie podrá robarme tu amistad. La misma muerte que separa a los amigos me reunirá contigo. Ninguna de las adversidades de la edad o del azar lograrán jamás alejarme de Ti. Más bien, por el contrario, nunca gozaré con tanta plenitud de Tu presencia, ni jamás me estarás tan cercano, cuando en el momento en que todo parecerá conspirar contra mí. Solo Tú aciertas a soportar mis defectos con extrema paciencia. Incluso mis infidelidades e ingratitudes, aunque te ofenden, no te impiden estar siempre dispuesto a concederme Tu gracia y Tu amor, si yo las deseo. Señor Jesucristo, consuelo de los afligidos, he venido a los pies de Tu santa imagen para pedir de Tu misericordia el perdón de mis pecados y el alivio de mi alma. He venido a pedir las gracias que necesita mi corazón herido. Y puesto bajo el amparo de Tu Madre Santísima, te suplico la gracia de corresponder con amor a Tu amor divino, inefable e incomprensible, y así desagraviar en algo la indiferencia y el olvido de los indecibles sufrimientos que te hemos costado. Quisiera que mi amor, aunque pobre, sea fervoroso, encendido continuamente en las llamas de amor del corazón inmaculado de María, quien así remediará mi inconsistencia hacia Ti, que abres Tu corazón sacratísimo a mi indignidad para ofrecerme los méritos de la redención, que me muestras Tus llagas sacrosantas y Tu dolor sin límites para consolarme en mis tribulaciones, que me ofreces Tu sangre preciosísima para cubrirme en los peligros y que quieres concederme en abundancia las gracias que necesito, porque Tú eres el Rey magnánimo de la creación y el Juez misericordioso de la humanidad, Señor del Universo por naturaleza y por conquista. Asistido por la Madre que me diste, María Santísima, a quien Tu gracia hizo corredentora y por ello reina a Tu lado y es Señora del Universo, intercesora y medianera de todas las gracias y poniendo mi esperanza en Tu bondad infinita, dejo a Tus pies mis ruegos y mis lágrimas, mis necesidades y mis congojas, mis dolores y mis penas y te entrego mi corazón afligido. Señor Jesucristo, consuelo de los afligidos, ven en mi ayuda, te lo pido por corazón inmaculado y doloroso de Tu Madre, Nuestra Señora de la Consolación, confío en Ti. Señor, yo confío en Ti, en Tu corazón, en Tu instrucción, en Tu voluntad. Señor, ayúdame a ser fuerte e invencible ante las acechanzas del enemigo. Señor, enséñame a caminar en la fe y en la confianza absoluta en Tu propósito redentor. Señor, me entrego a Tu bendito corazón salvador para que bajo Tu gracia celestial, mi alma y todas las almas que aún no se definen por Tu único y verdadero camino, puedan encontrar juntas el consuelo para nuestro espíritu, en fervor para vivir en Tu devoción, el perdón para disolver el pasado y la divina misericordia para caminar valientes hacia el advenimiento de Tu glorioso reino de amor y de paz. Salve Rey, fuente inagotable de gracias y de piedad, entrégame por entero a los brazos de Tu sumo Padre Creador. Corazón de Jesús, sol de infinito resplandor, iluminanos en todas las oscuridades, fortalécenos en la lucha, únenos en los que te invocamos como baluarte de salvación, para que fieles a Tus inspiraciones y animados del deseo de Tu gloria, atraigamos innumerables almas a Tu adoración en la tierra, que te adoren eternamente en el cielo. Haz, soberano Maestro, que no nos ciegue la falsa ciencia del mundo, que vean Tu luz verdadera todos los hombres, familias y pueblos cegados por la soberbia. Irradia sol sin ocaso Tu resplandor sobre las almas para que libres de las tinieblas y falsas apariencias de la ciencia vana, adelantemos cada día en la sabiduría de la fe, de la esperanza y de la caridad, hasta penetrar en el océano de luz que forma la ciencia de Tu infinita soberanía. Rey Omnipotente, vida, salud, fortaleza nuestra, envíanos Tu divina luz que disipe las tinieblas de nuestro entendimiento, enséñanos la verdad y no permitas que seamos presa del error. Cristo, vencedor del mundo y del infierno, destruye la desunión y la discordia de los que nos llamamos y queremos ser Tus discípulos. Corazón de Jesús, en medio de la oscuridad que cubre el mundo, a Ti acudimos como a nuestro único refugio de salvación. Mira con misericordia la situación de nuestras almas y la profunda miseria de nuestro corazón que está ciego, sordo, enfermo y de nuestro corazón que muere helado si Tú, vida divina, no le comunicas una centella de fuego que lo reanime y así pueda animar el corazón de todos los cristianos a trabajar por el triunfo de Tu amor. En Ti, bello Jesús, están nuestros triunfos y alegrías, pues Tú nos das amparo y nos proteges. En Ti, mi complaciente Jesús, está nuestro auxilio, pues Tú nos llenas de amor y nos bendices. Por todo ello y por la intercesión de Tu bendita Madre, la Virgen María, te pido ayuda para salir de esta situación tan precaria, de estos problemas que a mí me resultan imposibles de solucionar. Yo te pido los escuches y me concedas tu asistencia para que se resuelvan favorablemente cuanto antes. A continuación, pídele a nuestro Señor Jesús el favor que necesitas en tu vida. Jesús, Jesús, mi fe en ti es grande. En mi enorme tristeza y desaliento te llamo con todo mi ser y me abandono enteramente a los designios de tu voluntad. Me acojo a tu manso, humilde y sagrado corazón. Y con todo mi ser te pido no me dejes sin tu amparo y asistencia. Jesús, camino, verdad y vida hoy y siempre. Sigue caminando a mi lado, mi Salvador. En paz viviré sabiendo que en tus dulces manos está la solución a mis problemas. Dejo mis preocupaciones en tu condición de buen pastor y las deposito en tu corazón de amor y comprensión para que las recibas y atiendas en la mayor brevedad posible. Te alabo, te bendigo, te glorifico y te doy gracias por todo lo que tú estás haciendo en mí y continuarás haciendo para honor y gloria tuya. Que así sea. También puedes suscribirte al canal y recibirás cada día una oración milagrosa. Y recuerda que los milagros siempre suceden. Gracias.